Esta de aquí es la nueva soundbar de Sonos, la Sonos Ray. Es la más económica que han sacado y la más compacta que han sacado. Estaba bien emocionado de probarla, ya llevo un rato probándola. Y aquí les tengo todas mis opiniones, lo bueno, lo malo y si vale la pena. Y primero que nada, dentro de la caja aquí tenemos la Sonos Ray. Yo la tengo en el color blanco. Abrimos aquí la caja que últimamente los unboxings de Sonos han estado impresionantes. Tenemos por acá una telita blanca también y adentro tenemos nuestra cajita de accesorios con nuestra guía rápido de inicio, un cable óptico del cual ahorita vamos a hablar un poquito, el cable de poder y por supuesto la Sonos Ray, que se siente robusto. Todos los productos de Sonos que he tenido el placer de utilizar se sienten muy, muy, muy bien hechos. No hay nada suelto aquí, todo se siente sólido, materiales premium de calidad. Me encanta el hardware de Sonos. Y por la parte de atrás tenemos tres puertos. Un puerto de Ethernet para conectarlo directamente al Internet. Tenemos el puerto de audio óptico para conectarlo a una televisión. Tenemos el puerto de poder y el botón de emparejamiento. Adicionalmente tenemos dos agujeros en la parte de atrás con rosca para poder montarlo directamente en la pared. Si es que tu televisión está montada en la pared. Pero yo creo que la mayoría de la gente va a utilizar los piecitos de silicón que tiene por la parte de abajo para colocarlo debajo de la televisión. Tenemos el logo de Sonos por enfrente y por último los botones touch en la parte de arriba, play, pause y para subir y bajar el volumen. Si no vieron mi video de TechSantos Smart Home, hablo de todo el ecosistema de Sonos, cómo funciona la aplicación, cómo conectas diferentes bocinas y puedes tener audio en diferentes cuartos y seleccionar cuáles sí, cuáles no, cambiar el volumen. Todas funcionan con AirPlay, entonces se integra muy bien con el ecosistema de Apple también. En caso de que tengas un HomePod. Me ha encantado toda la experiencia de Sonos. Si no han visto ese video, dura como 30 minutos. Se los dejo abajo en la descripción. Está buenísimo. Pero esta propuesta de Sonos es una propuesta fresca que me emociona mucho solamente por una razón y eso es el precio. Esta barra de sonido cuesta $279 dólares o aquí en México $5,999 pesos. A comparación de las otras barras de sonidos como la Arc que cuesta $20,000 pesos, esto es mucho más económico. Está también la Sonos Beam Generación 2 que cuesta $11,000 pesos. Entonces esto cuesta casi la mitad que la de en medio y casi un cuarto que la Sonos Arc. Entonces claramente la Sonos Ray es para alguien que está empezando en el ecosistema de Sonos y no quiere invertir tanto dinero todavía o tienes una televisión más pequeña. Y para mí lo importante de analizar de este producto es qué es lo que le falta de sus hermanos grandes y lo necesitas o no esas funciones que no tenemos aquí en la Sonos Ray. Entonces vámonos por la lista. Esta bocina no tiene micrófono, entonces no puedes tener tu asistente de voz como Alexa o el nuevo Sonos de asistente aquí dentro. Tampoco tiene HDMI y Arc para conectarlo directamente a la tele con un cable de HDMI que se pase todo el sonido. Viene incluido el cable óptico que tiene beneficios, pero también un par de contras. Entonces ahorita les platico un poquito eso. Eso es diferente, no que le falte, pero no tiene Dolby Atmos, que esa es una de las grandotas también. Eso lo dejaron para las barras de sonido premium. Ahora, ¿vale la pena o no esas cosas que tienen la Beam y la Arc? El asistente de voz, no tanto. Si es que ya tienes asistente de voz en tu casa, seguramente tienes un par de bocinas de Alexa o HomePods de Siri o algo. Es padre tener la opción, pero francamente en la mayoría de mis bocinas Sonos en mi departamento no tengo el micrófono activado porque ya tengo bocinas inteligentes. Eso ya depende de cada situación. Después el tema con el cable óptico. Viene incluido en la caja, que eso es genial. Lo puedes conectar directamente a cualquier televisión. Todas las televisiones tienen entrada óptico. Pero a mí me hubiera gustado ver HDMI y Arc porque es más sencillo y más compatible. Todos tienen cables de HDMI en su casa. Entonces, por ejemplo, para ciertos setups, el cable óptico que viene incluido con las Sonos Ray creo que va a ser corto. Especialmente si vas a montar la pared y pasar los cables por atrás de la pared o hacer algo así, vas a tener que comprar un cable óptico aparte. No son caros, pero si quieres una distancia más larga, no sé si la distancia de... Para la mayoría de los casos, si lo vas a poner en el buró en frente de la televisión, no tienes problema con el cable óptico. La otra cosa es el control remoto. Es prácticamente necesario poder controlar el volumen con tu control de televisión porque si no, te vas a tener que estar parando a picarle el volumen a la barra de sonido y eso no está óptimo y no agrega la experiencia. No importa qué tan bien mejore el sonido, que ahorita hablamos del sonido. Entonces, para mí es esencial que funcione con un control. Desafortunadamente, dependiendo de la televisión que tienes, puede ser un problema. Yo, por ejemplo, tengo la televisión de LG OLED aquí en el estudio. Es la C1. Viene con el LG Magic Remote. Dentro de la aplicación de Sonos, me especificó todo lo que tenía que hacer en los ajustes para darlo de alto. Tuve que entrar a los ajustes de la televisión y prender la opción óptica y lo detectó y después hizo un emparejamiento con el control. Y fue un proceso como de 10-15 minutos en conectar el control cuando normalmente con eARC nada más conectas el HDMI y el control funciona sin tener que moverle a los ajustes. Entonces, un pequeño inconveniente, pero para nada un deal breaker. Después, Dolby Atmos. Había mucha duda sobre si tenía o no Dolby Atmos esto, que es la certificación que se otorgan a ciertas películas y ciertos videos para tener este sonido envolvente. No, no tiene Dolby Atmos y yo no esperaría Dolby Atmos de una bocina tan chiquita que solamente tira hacia adelante. La Sonos ARC, por ejemplo, que cuesta 20 mil pesos, cuatro veces más, tiene unas bocinas que disparan hacia arriba y tiene 11 bocinas. Esto solamente tiene cuatro bocinas. Entonces, la diferencia ahí es astronómica sobre qué sonido puede reproducir o no. Yo no esperaba Dolby Atmos en este producto y francamente no lo extraño porque mejora la calidad de cualquier televisión impresionante. Lo conecté aquí a la LG OLED y la diferencia es día y noche. Hay ciertos productos donde yo digo ok, se nota un poquito o no y eso que yo soy mucho enfocado en audio, pero cualquier persona que sientes en frente y le muestres la diferencia del audio de la televisión al audio de esto es un mundo de diferencia. Grabe un videíto con el iPhone que no se representa ni 10%, pero vean la diferencia que hay en este video del iPhone. Probablemente no pensaba que hubiera ido aquí, pero ahora creo que es parte de la historia. Es icónico. Es una icónica maleta. Es bastante maleta, ¿no? Es Bee Gees. Creo que es el tipo de Bee Gees más que nada. Bee Gees Jedi. ¿Te gustó la pequeña... ¿Era el plato que tenías? Sí, la pared de Padawan. Sí, la pared de Padawan. Sí, me gustó. Sí, me gustó. Sí, también. Pero principalmente porque lo hiciste tan genial en el episodio 1. ¿Puedo obtener uno de esos ahora? Sí. Es una idea interesante, ¿no? Como dije, a través de YouTube y compresión de video no es lo mismo que verlo en persona. Es mucho más impresionante en persona, pero aún así se alcanza a distinguir en el video. Las bocinas de la televisión suenan sucias. Como dispara hacia atrás, rebota en todos lados, no están claros los diálogos, a veces batallas en entender. Se escucha mucho el ruido. En este video de YouTube de Obi-Wan Kenobi se nota una música en la parte de atrás bien sucio cuando está el audio de la televisión normal y justo cuando lo cambio al audio de la Sonos Ray todo se hace más claro. Los diálogos los entiendes perfectos, la música se escucha más que Dito, todo se siente más robusto, más lleno. Y como dije, es una diferencia increíble. Hay millones de personas que tienen televisiones y no les importa y escuchan el audio de la televisión, pero la realidad es que el 90% de televisiones tienen pésimo audio. Y el momento que te cambias a una barra de sonido, no regresas a escuchar las bocinas de una televisión porque ya que te cambias a una barra de sonido o a un sistema de audio externo, la diferencia es tremenda. Y el Sonos Ray por el precio de $6,000 pesos, la calidad que te está otorgando absolutamente vale la pena. Lo que más me sorprendió a mí fue el diálogo, lo claro que se escuchan las voces, primero que nada porque estas bocinas están todas apuntadas hacia enfrente, lo que te facilita colocar esto en gabinetes y en otros lados donde no puedes colocar unas Sonos Arc por tener esas bocinas hacia arriba y demás. Es más fácil instalar esto. Y las bocinas hacia enfrente te dan un mucho mejor audio. Como dije, la voz se escucha claro, se escuchan los bajos naturales en una voz, es mucho más agradable ver un programa de televisión o una película con este sonido a comparación del sonido de la televisión. Ahora, ¿para qué televisión es esto? Esta barra está bastante compacta, como la pueden ver la tengo aquí en mis manos. Esto es para televisiones yo diría de 40 a 55 pulgadas. No miría más grande que eso por el tamaño de esto. Ya si tienes una televisión más grande, vamos a decir de 6'5 o 7'5 definitivamente sí recomendaría brincar al Beam o al Arc. También depende mucho del espacio. Para cuartos pequeños, medianos, esto es más que suficiente, pero si tienes un salón, un teatro de cuarto de tele o si tienes una sala grandísima, puede que te falte un poquito de sonido. Aún así, esto, el nivel de volumen que saca, lo subí al nivel más alto, no se distorsiona, el audio se escucha perfecto, graves, altos, bajos, está increíble el sonido. Si eres muy específico con tus bajos y te gusta así que retumbe la casa, no, no retumba la casa esto, tendrías que comprar un subwoofer dedicado que le puedes conectar al Sonos Ray, pero yo no creo que sea necesario. El puro hecho de ponerle esta barra de sonido y transformar el audio de tu tele, ya estás completamente en otro lado. Pero, lo mejor de los productos de Sonos es que no solamente mejora el audio de tu televisión, sino también funciona como una bocina dedicada. Tiene AirPlay, o sea, yo si estoy en mi casa simplemente agarro mi iPhone, lo selecciono y ya puedo controlar las Sonos. La puedo conectar con un Sonos ROM, por ejemplo, esta bocina portátil de Sonos que está increíble también, y puedo tener el mismo audio en las dos bocinas y puedo agregar un HomePod también si quiero y todo al mismo tiempo lo puedo seleccionar por cuartos. Todo el audio inteligente que tiene Sonos funciona impresionante y me encanta para escuchar música también. La música aquí en las Sonos Raze suena muy, muy bien. Entonces, considerando que no solamente estás pagando seis mil pesos para mejorar el audio de tu televisión, si tienes tu televisión en la sala y tienes invitados, esto también te funciona como una bocina de entretenimiento, simplemente para poner música de Apple Music, Spotify, de cualquier servicio que quieras directamente aquí en Sonos con la aplicación de Sonos o con AirPlay de cualquier iPhone o dispositivo iOS. Y como dije, lo que más me emociona de esto es el precio porque Sonos es una marca de audio premium, no es para nada barato y antes si tú querías una solución de audio para tu televisión tenías la opción más barata que era el Beam que cuesta doce mil pesos, once mil pesos, esto cuesta la mitad y tienes una experiencia muy, muy parecida. Te faltan un par de cositas como el HDMI Arc, como el micrófono, como Dolby Atmos, pero en la mayoría de los casos yo creo que si estás empezando un ecosistema de Sonos esta pudiera ser la perfecta entrada. Que por cierto, si compran esta bocina y la sacan de la caja y la conectan a su tele no va a funcionar. Te tienes que hacer una cuenta de Sonos, tienes que descargar la aplicación de Sonos y tienes que dar de alta la bocina. Para algunos puede ser algo tedioso eso, pero tener la aplicación de Sonos es súper, súper útil. Puedes cambiar todos los ajustes de la bocina, por ejemplo, si quieres que se prenda o no el foco de status LED en caso de que lo tengas en una recámara y quieres apagar el foco, puedes calibrar la bocina, tiene True Play, entonces analiza todo el cuarto y calibra la bocina para darte la mejor experiencia. Y el setup está increíblemente intuitivo. Aquí está la app, simplemente entras a la aplicación de Sonos, automáticamente aparece Sonos Ray, la detecta cuando lo conectas a Wi-Fi, le picas, sigues los pasos en pantalla, te pide un par de datos, hace una actualización y listo. En un par de minutos ya está hecho y funcionando y puedes, como dije, entrar a cambiar todos esos ajustes. Pero me voy mucho más a detalle en el video de Texanto Smart Home de audio inteligente. Si es que quieren aprender sobre el ecosistema de Sonos, las diferentes bocinas y la aplicación, está impresionante ese video, se lo recomiendo muchísimo. Hablamos del subwoofer, de la ARC, de la Sonos One, la Sonos Roam y cómo todas se integran para mejorar la experiencia de audio en tu casa. Vayan a ver ese video, se los dejo por aquí arriba, está impresionante si quieren aprender más de Sonos y acá hay otro video que les está recomendando YouTube. Muchas gracias por acompañarme, muy recomendada la Sonos Ray y me encantaría saber sus comentarios aquí abajo. Peace!